Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Siento Que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Que ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Amor Amor Su voz dulcísima en respuesta a cuánto llamo Sus ojos tiernos y hasta el toque de sus manos Pues siempre suya quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré de repetir hasta el final Que ahora yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida una razón para amar Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor mi dulce paz Jesús mi amor y más que amor